Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 2020 y estamos en un nuevo episodio del modo Mi Equipo. Estamos en el penúltimo ya gran premio de esta temporada. Hoy vamos a tener el vídeo normal. Gracias Code Masters por dejarnos de la carrera completa sin craseos. Y bueno, aquí está la lista de eventos porque claro, como el calendario está recortado, pues hay veces que hay muchos más huecos, ¿no? Para meter cosas y tal. Pero bueno, seguimos mejorando el coche, seguimos mejorando departamentos y demás, preparando todo para el año que viene. La temporada que viene tiene que ser la buena. Aquí estamos ya incluso, veis, desarrollando el cambio de normativa. Todas las que están en naranja son las que tienes que adaptar antes de que se acabe la temporada para que no te las quites, ¿no? Una vez que empiece la nueva temporada por el cambio de normativa. Lo mismo en durabilidad. En fin, una clasificación que se nos presentó de lo más interesante con la lluvia ya presente, pero que fue una clasificación muy, muy divertida, en mi opinión. Vamos, yo me lo pasé bien, que normalmente con la lluvia no suele ser así. Y empezamos un poco con complicaciones aquí, imágenes ya de Qualy, algún que otro latigazo al principio, sobre todo, que siempre nos cuesta un poquito mal. Pero bueno, el corte de la Q1, eso sí, tuve que montar dos neumáticos, ¿vale? El primer team, bueno, no nos valió porque además me encontré tráfico, fue un poco caótico la Q1. Tuve que usar dos juegos de neumáticos. Salía la Q2 usando primero un neumático usado intermedio y después, para el segundo intento ya, ahora sí, neumático nuevo, lo estáis viendo aquí, nos vimos obligados a usar los tres juegos de intermedios antes de llegar a la Q3, lo cual es un problema, pero bueno. Neumático nuevo, el tercero ya, y vamos a cruzar meta en esta Q2. Estábamos un décimo, bueno, nos colocamos ahí sextos. En fin, estábamos ahí, no parecíamos estar en ritmo de pole ni mucho menos, pero bueno, estábamos ahí, ¿vale? Que ya es un avance. Raikonen bastante bien, hay que decirlo. Es verdad que mi vuelta de Q2 tampoco fue brillante. Sabía que tenía margen de mejora, la pista se empezó casi a secar, y ya vemos imágenes de Q3, la vuelta definitiva con no neumático nuevo, este fue el problema. Perdón, esa no era la vuelta definitiva, esa fue la primera, la primera. El primer intento, el primer zing con el intermedio, por así decirlo. Y ahora sí, montamos ya el... Aquí estaba mirando principalmente si había alguien que iba a montar. O sea, porque la pista estaba bastante sequita, le faltaba un poco todavía, no estaba para de seco, pero bueno, igualmente quería asegurarme, ¿no? De ver qué estaban haciendo y el resto. Obviamente salió Albon, puso intermedio, salió Botas, puso intermedio, y nosotros aquí también intermedios, obviamente, porque aunque estaba ya, ya no llovía y estaba, bueno, incluso por tramos estaba un poco seca, no estaba para neumáticos de seco. Así que intermedio, eso sí, no era neumático nuevo, así que nuestras esperanzas todavía se vinieron un poquito más abajo. Y bueno, es una vuelta, no es una vuelta perfecta las cosas como son, tiene muchas correcciones, pero me gusta por eso, me gusta porque es imperfecta. Y tú me estás diciendo, ¿pero qué dices? ¿Cómo que te gustó una vuelta imperfecta? ¿Eres inútil? Bueno, a ver, que es una forma de hablar. Me gusta en el sentido de que cuando la he visto repetida, cuando la estaba editando, me ha hecho gracia porque es una vuelta, vamos, pura, completamente pura de condiciones de agua, de lo que es contravolantear, bueno, cada 2x3 un poco, ¿no? Corregir todo el rato, obviamente no es lo ideal, y de hecho con un neumático usado es más complicado, pero bueno, me gusta verla, no sé, espero que... Bueno, ahora de hecho es que la parte más complicada, sobre todo al final, aquí ya estamos metiendo contravolante, llevamos toda la vuelta realmente haciendo mini correcciones, pero creo que en el tercer sector sobre todo se acentúa un poco más, ¿no? Y no sé, me gustó verla, editarla, evidentemente no, ya digo, como tiempo por vuelta, pues no es el mejor. Aquí recuperamos un montón porque es que era el lugar donde había perdido mucho en la anterior vuelta, en esta curva exactamente, que me fui largo. Y bueno, seguimos saliendo, haciendo correcciones, pues nada, una vuelta en lluvia, venimos mejorando bastante, cinco décimas podéis ver ahí. Atención a esta en 130R, que esta me parece también tremenda, y latigazo, un mini latigazo, porque realmente a esa velocidad, como sea un poquito más, te baja la mierda. Pero bueno, última curva, aquí encaramos la recta de meta del Gran Premio de Japón, otro contravolante más si hacía falta, he perdido ahí dos o tres décimas también en la salida de la curva, no sé qué ha pasado, pero bueno. Y bueno, noveno, tampoco esperaba mucho más, lo del neumático usado fue una pena, porque yo siempre lo pienso, hay buenos raicones, cuidado, que queda ahí el décimo detrás nuestra, no estaba de Dios, así que bueno. Esto fue todo por parte de la Q3, saldremos en novena posición, y vamos allá con la carrera. Bienvenidos al penúltimo Gran Premio de esta temporada de Fórmula 1, Gran Premio de Japón, circuito de Suzuka, no creo que se decida aquí hoy el campeonato, porque está muy apretado, y haría falta que uno de los dos Mercedes tuviera una debacle, básicamente, porque es verdad que están muy parejos en puntos, no hay muchas diferencias todavía, o sea, todavía, ya no va a haber diferencias, porque solo queda una carrera además de esta. Pero bueno, la idea era que este Gran Premio tuviera su gracia, su magia, con el tema de la emoción por el campeonato, y bueno, va a ser así en cierto modo, pero quizás no de la manera que nos hubiese gustado. Evidentemente, intentábamos que a ver si podíamos engancharnos nosotros a la batalla del campeonato en esta segunda temporada, era un reto ambicioso, sinceramente. Hemos estado haciendo un pequeño balance, hemos estado por tramos muy bien, al principio no, porque estábamos todavía un poco en fase de mejora, pero sí que es verdad que prontito, no sé, a lo mejor a partir del primer tercio del campeonato, estuvimos bastante arriba, ¿no? En general. Lo que pasa es que no hemos sido regulares y eso nos ha penalizado mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo está la parrilla, ¿no? Que la habéis visto hace un minuto, pero bueno, igual. Alexander Albon, Valtteri Bottas, Alexander Albon, ¿eh? Cuidado con esto. Detalle bastante interesante. Verstappen y Hamilton, de hecho, bueno, no hay mucho más que hacer ya, ¿eh? Leclerc y Gasly, por nuestra parte, digo, que ya no hay mucho más que demostrar. Riggiardo, ahí estamos nosotros, o con Stroll, en el sentido de que... Bueno, aquí ya seguís leyendo, porque tampoco es muy importante. Que no hay mucho que demostrar en el sentido de que nosotros ya no tenemos nada que hacer, nos queda completar estas carreras y ver qué pasa, qué pasa con el equipo antecheto, porque ahora mismo está todo en el aire. No tenemos ni idea de qué va a pasar con este equipo, pero bueno, todo a su tiempo. En fin, esta es la parrilla y vamos con la carrera del Gran Premio en Japón. ¿Qué hace Riggiardo? No hay espacio, no hay espacio ahí. Madre mía, madre mía, detrás. No sé qué estaban haciendo detrás, pero... Tendré yo la culpa todavía. Vale. Vale, vale, calma, calma, calma. No sé qué ha pasado. Riggiardo ha hecho un movimiento un poco raro. Casi me lo trago. Pero bueno, estamos aquí. Estamos vivos. Tenemos mantido en posición que para llevar neumático duro no está nada mal, ¿eh? Sabiendo que toda esta gente lleva... Blando. Bueno, bueno, ¿qué hacen? Ojo. Aquí hay que aprovechar, ¿eh? Ahí van a hacerse ahora el lío seguro, ¿eh? Uf, entra un poco... Un poco a saco, ¿eh? Entra un poco a saco. Ojo aquí, ¿eh? Hamilton. Pero bueno, Hamilton. Le patina al coche. Neumático duro. Hay que aguantar ahora como... Como si no fuera la vida, ¿eh? Bueno, va a Camille, toma por Leclerc. Me quedo sin energía. Es que ya el problema no es quedar sin energía, sino... Consumir la máxima por vuelta. Los 4 megajulios. Es que el problema es ese. Está tan cheto el ERS. En el modo trayectoria. Bueno, en el modo mi equipo. O sea, con el máster tú del punto medio no lo entiendes. O se gasta rapidísimo o te dura... Vamos. Es que fijaos todo lo que vengo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, Hamilton. No creo que podamos hacerle frente en este primer sting. Al menos de momento. Porque encima el neumático blando que llevan es nuevo. Hoy no llevan usado. Porque la Q2 fue en lluvia. Bueno, Gasly, en teoría, fuera de DRS. Va, bueno, Camilton de nuevo, ¿eh? Esto está... Bueno, lo pasa ahora sí. Ahora sí que lo pasa. Joder, es que es jodido como... Te acostumbras a la lluvia y... Hostia, pierde la referencia, ¿eh? Leclerc con este neumático lleva el mismo ritmo que nosotros, ¿eh? Parece. No sé si le estamos recortando algo, la verdad. No lo sé. Es que Gasly donde me recorta realmente es en el sector 1, ¿eh? Bueno, o en el 2, no sé. No, no, en el 1. Entre el 1 y el 2, precisamente. El coche que llevamos delante nos saca 1. Con 6, a ver si... Siempre pasamos en este punto a un segundo de Gasly, pero se me echa encima tremendamente en la curva 1. Ha pasado, Ricardo, ¿eh? Cuidaos. Mierda, mierda, mierda. No sé por qué me estoy sintiendo presionado por Ricardo. Realmente no me está presionando. Me la estoy metiendo yo solo a la presión, realmente, porque es que... No, porque... Cabeza fría no está yendo más rápido que nosotros. Hay que estar tranquilos y hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo porque lo estábamos haciendo bien. Ahí, no sé por qué. Lo he visto muy cerca. He empezado a intentar apurar y... No es buena idea. Tremenda blocada, chaval. ¿Cómo está aguantándole, Claire, eh? Es que no puedo recordarle... Va a ser tremendo. 1 con 9. Ojo, Riquiardo Voxes, ¿eh? Mmm, Riquiardo Voxes. Empieza la estrategia. Compañero en Voxes también. Raikkonen. Bueno, Raikkonen se ha cargado su carrera al solito con la estrategia, o sea que tampoco... Ah, ahora hay que tirar fuerte, ¿eh? Qué bien nos vendría un DRS de Leclerc ahora, tío. Qué bien nos vendría ese DRS ahora, ¿eh? Locurón Leclerc, ¿eh? Locurón, locurón. No, 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 no estoy recortando nada por vuelta. Pasamos siempre a esta distancia aquí. Locurón absoluto de Charles Leclerc, que está en la vuelta 10 con ese blando, y no somos capaces de recortarle... Estaba yendo más rápido que Riquiardo y que toda esa gente detrás. Es increíble, ¿eh? Trabajo bien hecho y a boxe, sí señor. Qué grande. Qué bueno Leclerc. Hay que aplaudir en este caso ya, no puede hacer nada más. Realmente, desde la vuelta 7 en adelante teníamos que haberle recortado y adelantado, pero es que... Ha sido un muy, muy buen Sting de Leclerc. Estamos en peligro... Bueno, nos va a hacer Undercut seguro, ¿eh? De ahí la importancia de tirar fuerte ahora. Ahí está. Si paramos ahora saldríamos quinto. Yo no sé por cuánto, ese es el tema. Bueno, Hamilton tiene bastante con Leclerc, ¿eh? Bastante hueco con Leclerc. Se ve ahí en mi mapa. Vamos a parar en esta, sí. Vamos a parar en esta vuelta. Porque, hombre, las 10 vueltas las hace perfectamente Blando. Leclerc ha hecho 11, creo, o sea que... Sin problema ahí. Ahí estamos. Vamos allá. Temático Blando nuevo. Hombre, de grabación ha llegado, bueno... No muy bien, pero tampoco muy mal. Lo he esperado. Vale, venga, equipo. 3-0 la parada, joder. Joder, anticheto, madre mía, la parada, ¿eh? Que nos puede costar la posición con Leclerc. Ahí está Leclerc, ahí está Leclerc. Por muy poquito... Pero delante. Cerramos aquí la trazada para que no nos adelante. Vale. Bueno, neumático Blando. Se acabó Leclerc, no debería ser el problema. Ahora está la carrera invertida. Como estaba en el inicio. Soy yo el que lleva neumático Blando. 5-0. Vuelta rápida de carrera. Pero ningún sector es morado. Es curioso, ¿eh? Es la constancia de rodar bien en los tres, pero no muy rápido en ninguno. Pues con patinado ahí de atrás. No, necesito que se ataquen. Si no se ataquen, si no se ataquen no los voy a pillar porque ya por ritmo no lo vamos a hacer. Pero tenemos la esperanza de que se ataquen, yo que sé. 3-7. No está muy cerca ahora, ¿eh, Hamilton? El neumático Blando ya no nos da ventaja respecto a... Ya es que nos están abriendo. O sea, están imponiendo ya su ley. La ley Mercedes. Ese es el problema. O sea, el neumático Blando tiene eso que... Bueno, bandera maría. Que tienes... Bueno, eso está ahí bastante mal, ¿eh? Es verdad que está justo en la entrada, aunque eso al juego le da igual. Pero bueno, por hablar de realismo, está justo en la entrada de una escapatoria. Bueno, de una escapatoria. De una abertura, ¿no? En la zona de comisarios. Pero bueno. Al juego creo que eso le da igual. Bueno, y Botas encima. Nos quita la vuelta rápida, tú. Nos quita la vuelta rápida, Valtteri Botas. Nah, ya he tirado un poco la toalla, ¿eh? Hablemos del tremendo carrerón de Leclerc, ¿eh? O sea, Leclerc está sexto con un Ferrari. Cuando... No sé ni dónde está Vettel. Está delante de Riggiardo, que es el tercero en el mundial, Riggiardo. Y bueno, hablemos del doblete. De Red Bull. Hablemos de eso también, por favor. ¿Qué está pasando? Parece que hay mucha igualdad, ¿eh? O sea, Mercedes, mejor coche, sí. Pero después de Mercedes estamos nosotros y Red Bull. O sea... Y bueno, y Riggiardo. Es que aquí hay bastante igualdad, ¿eh? O sea, esto es un poco... Me gusta porque hay un poco de... Un poco de... De mix. De todos los equipos, ¿eh? Leclerc nos está recortando. Lo que pasa es que, bueno, no le da tiempo porque queda una vuelta. Pero... Era lo que me podía temer. Que con la degradación del blando... Pudiese recortarme a final de carrera, pero... Bueno. En teoría no debería poder adelantarnos, ni siquiera llegar. Los cálculos salen bien. Y nada. Vamos a arrancar la última vuelta de este Gran Premio Japón. Un P5 creo que está bastante bien. Saliendo noveno. Es un circuito en el que tampoco es muy fácil adelantar. Hemos intentado hacer una estrategia... Pues eso, alargar la parada. A sabiendas de que podíamos perder todo en el Steam. Albon tercero. Verstappen se pone primero en la última vuelta, tú. Bueno, Verstappen no quiere. ¿Quién es? Ah, no, no. Verstappen está primero, pero de sobra. O sea, de sobra. Verstappen va primero con la gorra. Es que no te ha adelantado a Albon. Como he dicho, teníamos el riesgo de perderlo todo en el Steam del duro, ¿eh? No me voy a dar algo aquí. Este neumático ya no está para muchas fiestas, ¿eh? Uf, una... Oye, una vuelta más y a la mierda, ¿eh? Hostia, el neumático está ya en la mierda, ¿eh? En la mierdísima. Casi 50% las delanteras, bueno. Sobrecalentamiento tremendo en el delantero izquierdo. Eso tampoco está ayudando, creo yo. Leclerc, ¿cómo viene, eh? Y Ricardo prácticamente viene con Leclerc. Verstappen gana. Y nosotros cruzamos aquí. Bueno, como digo, P5 creo que está bastante bien. O sea, teniendo en cuenta todo. Teniendo en cuenta que salíamos noveno, teniendo en cuenta que hay muchísima igualdad. Y eso es una realidad. Aquí estáis viendo que, bueno, aunque si los dos Red Bulls, los dos Mercedes, que si Leclerc, que si Riquiardo, que si Sainz... Entonces es muy complicado saliendo noveno con tantísima igualdad remontar tanto, ¿no? Y no sé, me encanta cómo está configurado el campeonato, ahora mismo, ¿eh? O sea, es que realmente salir... Ya no te digo ni pasar a Q3 porque estamos en Q3. O sea, un noveno puesto no es tan raro. Que a lo mejor antes el hecho de no pasar a Q3 se penalizaba así. Pero estando en Q3, no sé, octavo o séptimo, podías optar a podios, ¿no? Y ahora está mucho más caro todo. Está carísimo, ¿eh? Hacer un podio. Porque, claro, si tú no sales ahí entre los cinco primeros, pues te va a costar mucho. Porque hay mucha gente intentando, pues eso, ¿no? Pescar podios, pescar puntos. Como son los dos Mercedes, los dos Red Bulls. Y lo que hemos dicho, Riquiardo, Sainz, Leclerc... Hay mucha gente que está ahí. Y saliendo noveno, bueno, yo creo que un quinto lugar está muy bien. Bien, hemos hecho una estrategia, como digo, en la que podíamos perder mucho. Y al final hemos ganado. No hemos ganado, a lo mejor, el podio. Pero sí que hemos ganado, ¿eh? Estamos quinto. O sea, hemos adelantado a Leclerc, que estaba delante nuestra. Así que la estrategia ha salido bastante bien. Raikkonen, una pena. Porque Raikkonen tendría que haber salido décimo. Al lado mío prácticamente. Y bueno, se ve que tiene ritmo. Se ve que está despertando, ¿eh? A final de campeonato. Es verdad que lo estoy mejorando. Pero bueno, lo llevo mejorando todo el año, ¿eh? Porque, hombre, ha salido décimo noveno. Y en un circuito en el que ya digo que no es fácil adelantar, ni muchísimo menos. Ha quedado décimo tercero. Ha hecho una remontada bastante buena, diría yo. Saliendo desde la penúltima, bueno. Desde el décimo noveno, casi zona trasera. Y bueno, da la sensación de que estaba a nuestro ritmo, sí. Hay que decirlo. En clasificación, pues muy cerquita nuestra. Una décima. O sea, que yo creo que Raikkonen, bueno. Está despertando, ahora que ver. Y bueno, buen papel, diría. Yo creo que entre la victoria de Italia, Singapur no cuenta, porque... Pero bueno. Y esto de Japón, que lo hemos hecho bastante bien. Yo creo que podemos mantener el puesto, ¿eh? Raikkonen no sé, porque Raikkonen es verdad que... Hacer dos carreras buenas al final de año, no sé si le va a salvar el culo. Pero bueno, nosotros al final... Vamos a ver la clasificación. Nosotros al final, tío, nos hemos hecho un mal año. O sea, hemos tenido una pequeña mala gacha entre Hungría, Silverstone, no sé qué. Porque sí, y ha coincidido justo cuando ha pasado todo el lío del Antichetos. Pero yo creo que hemos vuelto un poco a la calma, ¿vale? Raikkonen sí que es verdad que es bastante lamentable. O sea, 15 puntos, esto sí que es un problema. Aunque haga bien dos carreras ahora, no le va a salvar el culo, creo yo, ¿eh? Más que nada, porque yo creo que la temporada que viene sí que Antichetos quiere ir a pelear. Yo ya no hablo como directiva, porque no lo soy. Pero creo que quiere ir a pelear por el campeonato. Y hay mucha ambición por pelear por el campeonato. En constructores, bueno, estamos sextos. Que no sea porque yo no lo he hecho, porque 121 puntos he aportado yo. Solo están por delante mía los dos Mercedes, Riquiardo y Verstappen. Así que, bueno, yo creo que la conclusión no puede ser mala. En constructores, pues, Mercedes gana. Sobradísima, ya no hay nada que pelear. Pero sí que está bastante interesante el segundo puesto. Está Renault contra Red Bull, ¿eh? Y, bueno, Ferrari muy lejos ya, no puede hacer mucho. Queda una carrera. Por cierto, queda una carrera. No tenemos campeón. Hamilton de momento líder. Y, bueno, si gana la carrera y Bottas queda segundo, sería campeón Hamilton. Pero cuidado, que aquí no está tan claro este doblete de Mercedes. No hay más que ver cómo ha quedado esta carrera. O sea, no está nada claro que Mercedes vaya a hacer doblete y haga doblete Bottas o Hamilton va a ganar el Mundial Hamilton. Pero no está tan claro que eso ocurra, ¿eh? Porque, bueno, los dos Red Bulls ya por lo pronto están aquí un poco metiéndose entre medias. Bueno, nosotros también, saliendo un poquito más arriba, podemos darle batalla a Mercedes. Lo hemos visto hoy que, bueno, no hemos llegado a superarles en ningún momento. Pero sí que hemos estado ahí, ¿no? Y, joder, hemos terminado al final no tan lejos de ellos. Y, bueno, pues, si Riquiardo que lo puede hacer también, meterse por ahí en medio. O Leclerc, el propio Leclerc. En fin, hasta aquí llega este gran premio. El gran premio de Japón, penúltima carrera. Otra temporada que se va al traste en el aspecto de campeonato. No hemos podido pelear. Pero, bueno, habrá que seguir intentándolo. Habrá que seguir dando guerra. Así que, nada, hasta aquí el gran premio de Japón. Solo quedará el último, que es Brasil. Está la emoción del campeonato. Está ahí, sí, no estamos nosotros. Pero, bueno, alguien se lo está jugando, por lo menos. Que esa era la intención, ¿no? Que Brasil decidiese el campeonato. Así va a ser. Así que, nada, espero que hayáis disfrutado del gameplay. Espero que, bueno, parece que sí que se ha podido grabar entero. Pero, ya os comenté que desinstalé el juego. Y, bueno, lo he instalado ya en el otro disco duro. A ver si así... No he puesto mods en esta carrera. Lo habéis notado. Más que nada, porque para las dos carreras que quedan... Voy a esperarme ya a meterle los mods para la temporada siguiente. ¿Vale? En fin. Lo dicho, señores. Hasta aquí el gran premio de Japón. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos veremos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!